El anuncio se lo efectuó en el epicentro del problema, la central paute cuyo embalse evidencia lo drástico del estiaje. Durante los últimos ocho días no ha mejorado la situación, inclusive la lluvia del día de ayer en la ciudad de Cuenca no ha significado un aporte para la cuenca del paute. La generación adicional provendría de dos barcazas con una capacidad de 44 megavatios, a lo que se suma el reacondicionamiento de otras plantas térmicas y 300 megavatios de la generación privada. Es decir, queremos que estos 300 megavatios que están identificados sea un aporte energético para el país. Tenemos varios incentivos. La cota continúa a esta hora en torno a los 1.968 metros, 23 por debajo del máximo de 1.991. El caudal no supera los 30 metros cúbicos por segundo de los mínimos 70 requeridos. Se conoce además de parte de Intervisa que estaría operable para fin de semana con una capacidad adicional de 100 megavatios. Por las gestiones realizadas por el señor ministro de Electricidad y Energía Renovable en el país vecino del Perú, se ha logrado además un aporte para la zona austral del Oro con una energía de alrededor de 1.200 megavatios hora a día. Mientras tanto, Mazar, cuya construcción debió iniciarse en 1984, continúa vacía, esperando los 420 millones de metros cúbicos de agua que servirían para que Paute trabaje a toda capacidad durante los 12 meses del año. Carlos Ochoa, Gama Noticias.